¡Eso! 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 ¿De quién, de quién serás? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Eso! 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 Yo sé muy bien Es el mar que llevas junto de tu boca Cuando lo ves Es muy solo que también se les va a tocar ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a amar Después repontaré No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé